Estos son 10 monstruos de pesadilla que están escondidos en alguna isla secreta del planeta. Hola queridos panas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Les reto que me regalen su asombroso me gusta sin respirar y se suscriban al canal. Los invito a comentar perro letra por letra y recibirán su triple corazón. Ahora sí, sin más nada que decir, estoy hablando con ustedes por Instagram. Serán unos pocos hasta que lo privatice. Comencemos. Comenzamos con el monstruo espeluznante Endure Camp B.Y. en Louisiana. El 10 de diciembre, una cadena de televisión llamada NBC informó sobre una imagen que un cazador anónimo había encontrado en su cámara de siervos. Después de regresar a su campamento destruido en Birdwide, Louisiana, se informó en los medios de comunicación de todo el mundo lo que ilustra el hecho de que sí está impreso en algún lugar en cartas. Las noticias desde la televisión local recogerían noticias del apocalipsis bíblico que está aquí. La imagen de casa muestra a una criatura delgada, desgarbada de rápido movimiento y aparentemente nocturna que muy probablemente puede tragarse el alma con un aullido que suena hacia atrás. Lo que es realmente la parte más espeluznante de todo es cuán poderosa y móvil se ve la criatura. Antes de continuar querido panda, te recuerdo que en este preciso momento estamos transmitiendo en Twitch para que vayas y hablemos un rato mientras te ves el video. El misterio de lo que te estaba hablando no se ha resuelto por completo, aunque muchos creen que es un engaño y otros creen que es una leyenda mítica. Te presento al bebé alienígena ahogado por un granjero en Metepec, México. El 11 de mayo de 2007, Mario Moreno López encontró a esta criatura en la trampa de acero que había puesto para sus ratas. Tuvo que ahogarlo tres veces para matarlo. La criatura es pequeña. El granjero describió que medía más de un metro de largo y tenía una cabeza alargada, lo que llevó a la posibilidad de que fuera un bebé alienígena con un alto nivel de inteligencia. Los escépticos se quedaron más cerca de casa, llamando a la criatura reptil o mono ardilla desarrollado para explicar su cola y columna vertebral junto a su gran cabeza y ojos. Mario Moreno López murió misteriosamente en un incendio automovilístico. El fuego tenía una temperatura inusualmente alta para un incendio normal, algún tiempo después de haber ahogado a la criatura, lo que llevó a los entusiastas de los ovnis a creer que los guardianes del bebé extraterrestre habían buscado venganza contra López. Supuestamente han habido muchos informes de avistamientos ovnis y misteriosos círculos de cultivos en Metepec, y hasta terminó haciéndole un documental en History Channel sobre el raro suceso por el cual había pasado este hombre. Mira el Yeti atrapado por cazadores en la China. En abril de 2010, un grupo de cazadores atrapó un mamífero parecido a una zarigüeya sin pelo, que se describió como un oso con cola de canguro y haciendo ruidos de gato angustiado. La criatura se convirtió en una sensación mediática, siendo apodada el Yeti Oriental, según la leyenda. El Yeti era una figura parecida a un oso que superaba con creces las alturas de los hombres. Esta criatura tenía solo dos pies de largo. El investigador de Bigfoot, Loren Coleman, descartó las especulaciones del Yeti como locura mediática. Si la prensa asiática comienza a usar la palabra Yeti para cada animal no identificado, enturbiará las aguas de la criptozoología. Creían que la criatura era una civeta de palma con un caso grave de sarna. La bestia fue enviada a Beijing para la prueba de ADN, pero los resultados nunca se publicaron a los medios. ¿Será que tenían algo que esconder? Mira el horror de Blue High en Cerro Azul, Panamá. Alrededor del 17 de septiembre del año 2009, cuatro adolescentes que jugaban en Cerro Azul, Panamá, afirmaron haber visto salir corriendo de una cueva al parecido a un extraterrestre gomoso. Según ellos, comenzó a perseguirlos, por lo que le arrojaron piedras hasta que murió. Luego empujaron su cuerpo al agua. Los tabloides del Reino Unido lo llamaron Gollum, la criatura del Señor de los Anillos, porque vivía en una cueva mientras que otros periódicos le dieron el nombre de Blue High Horror. Era un perezoso muerto. Los científicos descubrieron que la historia de los adolescentes era falsa porque el perezoso se había estado descomponiendo antes de ese día. Su larga descomposición en el río le había quitado el pelo y le había dado su piel hinchada y gomosa, pero los adolescentes mantenían su teoría y decían de que la criatura había salido de la cueva, los había perseguido y ellos con sus propias manos lo mataron. Ahora parece algo muy confuso entre las dos teorías muy duales. Imagínate despertar tranquilamente una linda mañana con el sol radiante y tomarte una taza de café bien caliente y de un momento a otro encontrarte en tu puerta una enorme araña cazadora que asusta a una pareja australiana cuando aparece en su puerta de vidrio. Una familia en Cuisner, Australia, recibió la sorpresa de sus vidas cuando vieron a una araña cazadora en la puerta de vidrio de su casa. La pareja estaba a punto de cocinar cuando vieron la enorme araña en la puerta de cristal. La familia dice que era la araña cazadora más grande del mundo e incluso asustó a su gato cuando intentaron asustarlo con la mascota. Lauren Hansel de Mount Callum regresó a casa y encontró a esta araña sentada en sus puertas de vidrio que lo enloqueció. La familia dijo que la araña era del tamaño de un plato y que se enojó cuando intentaron asustarla con sus muebles. ¿Sabías de que estas arañas cuando se les provoca muerden? Pero no son venenosas, pero es igual a un humano, te muerde, pero no es venenoso, pero duele demasiado. Te presento a la vaca con un tercer ojo. Este ternero de tres ojos de códez concertados de los veterinarios, quienes dijeron que era una de las cosas más extrañas que habían visto, uno de los casos médicos más raros que les había tocado atender. Puede tratarse de una malformación debido a la radiación o tal vez debido a que los genes no terminaron desarrollándose bien en el cuerpo de la vaca cuando estaba en el vientre de su madre, lo cual terminaron con crearle un tercer ojo mal desarrollado. Te presento a la serpiente con un pie. Es suficiente sorpresa despertar y ver una serpiente trepando por la pared de tu habitación por la noche, pero la abuela Ding Kyung-ju se sorprendió aún más al descubrir que esta tenía una pierna extra. La mujer de 66 años vio al reptil en 2009 aferrándose a la pared, no resbalándose, sino con sus garras, y estaba tan asustada que agarró un zapato y golpeó a la serpiente hasta matarla antes de preservar su cuello en una botella de alcohol. Y por favor, no juzguemos a la señora. ¿Quién no haría lo mismo? O sea, es la tía tuya, la de la serpiente. Y peor aún, te va a dar un infarto. La serpiente, que medía 16 pulgadas largo y tenía el grosor de un dedo meñique, fue enviada para ser estudiada en el Departamento de Ciencias de la Vida en la Universidad del Oeste de China, donde los expertos estaban desconcertados por la causa de mutación. ¿Alguna vez te habías visto un canguro albino? Este canguro albino fue alojado en Volk Park, en Alemania, y sobresale por su inusual pelaje blanco. El raro animal, llamado Halbert, nació con una mutación genética en 2011 y se habría enfrentado a una lucha para sobrevivir en la naturaleza, ya que el tradicional pelaje gris de la especie ayuda a mezclarse con el paisaje. En 2013, otro canguro albino joven fue visto por el Parque Nacional Namadji, cerca de Canberra, en Australia, pero los guardabosques mantuvieron su ubicación en secreto por temor a que los cazadores pudieran atacarla y lo mataran. ¿Alguna vez te has preguntado de que los gatos tienen como 7 vidas, que los gatos pueden volar? Bueno, todo esto es no más que literal. Los gatos con alas. Así es, pandita, te presento un gato con alas huesudas que asustó a los lugareños en China. Este felino voluble llamó la atención de los lugareños chinos después de que vieron que le crecían alas de la espalda durante un periodo de clima cálido, lo que engañó a los veterinarios que notaron que incluso contenía huesos. El dueño de este gato dijo a los medios que al principio eran solo dos bultos, pero comenzaron a crecer rápidamente y después de un mes tenía dos alas. Los genetistas atribuyen al crecimiento una condición de la piel, pero los informes de gatos con alas se remontan a fines del siglo XIX y algunos también presentan una piel super elástica. Yo quiero que nos riamos un poco el día de hoy, te presento al cerdo nepe con rostro de humano. Este pobre cerdo nació con deformidades faciales sombrías, incluyendo un rostro humano y un crecimiento en forma de falo. Los sombríos problemas de contaminación del aire en China han sido culpados por una serie de deformidades a lo largo de los años, ninguna más que este pobre cerdito. La joven criatura descubierta en 2014 parecía tener un rostro humano, mientras que los lugareños también notaron un crecimiento en forma de falo que sobresalía de su frente. Y si, ahí tenemos al cerdo pene. Te presento al tiburón ciclope. Ese tiburón albino de un solo ojo asustó a los pescadores después de que lo arrastraran frente a las costas de México. La criatura parecida a un extraterrestre fue encontrada del vientre de un tiburón oscuro preñado en 2001. Se creía que tenía una condición congénita llamada ciclopía que ocurre en varias especies animales, incluida los humanos. Sin embargo, la condición nunca se ha encontrado en tiburones adultos, ya que es poco probable que sobrevivan en la naturaleza, ya que los ojos le ayudan a ver en una forma angular que le permite ver los depredadores que se acercan y lo que tiene que cazar. Pero este tiburón solo puede mirar hacia el frente, así que no puede hacer mucho. Te presento al cocodrilo más grande del mundo. Sí, esta es la aterrodora bestia de 6 metros que fue cazada durante 3 semanas en Filipinas en el año 2011 después de que se tragara a un lugareño entero. Pero su asombroso tamaño lo convirtió en una atracción turística. Ese reptil ya tiene un récord Guinness, pesaba más de una tonelada, se mantuvo en un parque ecológico, terminó nuevamente rompiendo los récord Guinness del animal más grande del mundo en cautiverio. Y bueno, increíble pandita, este animal es enorme. Bueno pandas, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Recuerda, ve al Twitch en este momento que estamos transmitiendo. Regálanos tu asombroso me gusta sin respirar, suscríbete y adiós.